Bueno, manda, ya llegó Antiboros y adivinen por qué. Por un foco y luego todo lo quiere fiado, güey. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le fiamos un foco o no? No, no, pero mira, Antiboros. Ya, güey, déjate en el madre, güey. Ya, güey. Ya, güey, alivianate, güey. O sea, si no te doy el foco, ¿dónde lo vas a comprar, güey? Eso sí. Pobre eso, pero ¿a dónde va a sirve? No, pues no, no, no. Mira, güey. Ah, bueno. Entonces, si no te doy y no te vas a drogar, no te lo voy a dar, güey. No, no, no. No, mira, no es porque hablo mal de ti, güey. José, güey, huele mal rico que tú, güey. Date un baño, güey. No, esto, güey, no se quiere bañar, güey. Está chavo, güey, no mames. Puedes trabajar, güey. Sí, pero estás entero, güey. Deja de drogarte, por favor, güey. Lo que tú eres, lo que eres, Juan, tú, güey. Te pueden aliviar a tu la vida que José, güey. ¿Quieres que hay igual de tronado que el José? No, no, la neta, güey. Sigue fumando foco, güey, la neta. Sí, güey. Bueno, entonces, no le vamos a dar el foco a este güey, eh. Si fuera Pepe, no le vamos a dar el foco, güey. Pero la neta, güey, ya cambia, güey. Estás igual que Tony, güey. No van a pedir dinero, güey. No quieren trabajar. No, güey, pues que este güey se la quiere pasar prendido con el foco todo el día, Don Tiberos. Sí, güey. Ya, güey, alivíanate, güey, neta. Neta que sí. Lo va a hablar a tu jefe, güey, para que te anexe. Hay que dejarlo, Pepe, que hay que llevarlo en la fuerza. Sí, güey, es más, güey, háblale al anexo. Agárralo fuerte a este güey porque no lo vamos a dejar ir, güey. Le voy a hablar al pinche anexo ya, güey. Arre. Déjamela, marco el pinche anexo. Te vas a ir durante un mes, güey. No, ¿cuál un mes? Son tres meses en el anexo, güey. Ahí está, güey. ¿Qué te cuesta tres meses, güey? ¿No te quieres alivianar? ¿No te voy alivianado? No, mami, ¿cuál de alivianado, güey? ¿Aliminado de dónde, güey? ¿O de qué? Si no te vayas, tú le andas drogado, güey. No trabajas. No estudias. No, güey, hasta me aguitaste. Ya, mamá, ponía aquí a trabajar contigo, güey. No, no, mames, me robas todo, güey. ¿Puena carnicería? No, no, mames, güey. Te pedo el de alivianado de desodorante, güey. A ver. A ver, levanta las axilas, pues. A ver. Échaselo tú, güey. Contiveros. Váyanlo de desodorante este, güey. Para que huela rico, güey. No mames, güey. A ver. Échale en el pecho, güey, en el pecho. ¿Qué edad tienes, güey? En el pecho. O veinte ocho. Veinte ocho, no, mames, güey. ¿No es nadie? Está el chavo, güey, todavía. Las mamitas. Ah. Paro. Bueno, tiberos. ¿Qué pasa, José? Cambiado. Ahorita me agarró un... Yo sé que tanto sermón te duele, madre, güey. Pero ya cambia, güey. ¿Y cómo tiene la mano? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, baja la mano, güey. Baja la mano. A ver, estira los dedos. ¿Estira? No, esa madre ya trae y saca como roña, güey. Tienes, doña, tiberos. Ya aplícate. O sea, no me gusta regañarte, güey. Pero es que tienes que agarrar la onda, güey.